Ricardo Ferretti no se quedará de manera definitiva en el banquillo de la selección mexicana rumbo a la Copa del Mundo de Qatar 2022. En entrevista para Fox Sports, el estratega de Tigres indicó que será complicado, ya que los dirigentes del equipo felino quieren que se quede los próximos tres años que le faltan de contrato. Miguel Gaza y el señor Zambrano me dijeron, tú no te vas. Quiero que cumplas los tres años que te firmé.